Muy bien. Con problemas para Blasevich en ese uno contra uno. Brutal el emparejamiento de Blasevich que anota su noveno punto. Les está funcionando muy bien este formato de dos cincos. Para cerrar la fase regular, Blasevich, las defensas de Anderson, está atento. Cualquiera que pueda hacer la ayuda, la defensa de Blasevich consigue levantarla. ¡Vaya canasta! De Marek Blasevich.